Yo lo he pasado muy bien con la gente y donde voy la gente me quiere. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Llegamos al fin del año, el último Zoom, el Zoom número 42. Livingston tuvo pasos por Universidad Católica, Racing Club de Argentina y una dilatada carrera en la selección chilena entre 1941 y 1954. Disputó la Copa del Mundo en Brasil 1950, siendo el capitán indiscutido de aquella escuadra. Tras dejar su carrera en la cancha, continuó vigente como comunicador tanto en televisión como en radio, donde trabajó hasta sus últimos días. Quienes colaboraron día a día con él le reconocen su capacidad para no parar nunca, pese a su edad. Sin embargo, en el último mes, especialmente después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el ex portero de Racing comenzó a sentir un extraño cansancio, apuntó Fernando Solabarrieta, quien trabajó con él en el área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Se tomó una licencia y permaneció en su hogar acompañado por una enfermera y movilizándose únicamente en silla de ruedas. Livingston murió en la intimidad de su hogar, acompañado por sus seres más queridos, sin que todavía se conozca el motivo exacto de su deceso. No, imbécil, no. Te dije que no. Desgraciado. No te tengo miedo. Perdón, estoy en un diálogo acá. Ándate ahí que estoy trabajando, por favor. ¿Qué tal amigo? Subdeportivo en el aire. Es el mes de agosto que viene, joder, aquí. Y yo estoy firme como roca. El sapito no solo brilló dentro de la cancha, sino también como uno de los comunicadores más emblemáticos de la radio y la televisión criolla. En 1987, de hecho, ganó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. A raíz del cariño que generó en todo el país, el gobierno decretó duelo oficial a partir de mañana, mientras que la NFP y el plantel de La Roja hicieron un minuto de silencio en homenaje al ex portero durante el partido de esta tarde ante Colombia. Una persona de una elasticidad estadounidense.